Saluditos a toda la gente que anda por ahí y pues nos vamos con las noticias porque el concierto de Bad Bunny para muchas personas esperado para otras personas dicen pues no tiene relevancia pero pues se suscitó un atisbo de algo irregular los boletos clonados mucho mucho desorden la gente estaba desesperada vamos a ver porque hasta querían dar portas vamos a ver estas historias de pues los chicos y las chicas que querían entrar a la gente. Al concierto de Bad Bunny no los dejaron pasar dijeron tu boleto realmente está clonado es falso vamos a ver estas historias. Hola me formé desde la madrugada saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool compré mi boleto en Priority y llego y de todas mis amigas mi boleto es el único que no pasó lo clonaron en Ticketmaster entonces hoy cumplo 20 Esa es una y vamos a ver esta otra historia. Acá hay otra historia vamos a revisarla. Ahí está. Dame mis boletos no oye no mis boletos oye que te pasa esos son mis boletos oye dame mis boletos no te puedes quedar mis boletos así Oye porque te está llevando dame tu nombre aunque sea no te puedes llevar mis boletos no te puedes llevar mis boletos necesito que me des mis boletos no se los puede quedar él porque se los está llevando y ni siquiera me da su nombre no se puede llevar mis boletos así Dame tu nombre no te puedes llevar mis boletos porque ellos no les quitan sus boletos y no me dan los míos No te puedes llevar mis boletos no te puedes llevar mis boletos y menos hacer los chicharrón ya los está guardando en su bolsa. Dame mis boletos, dame mis boletos. Tiene que haber una persona de seguridad que me dé esos boletos, no te los puedes quedar. Dame mis boletos, no, ni que se pongan enfrente. Es que me quitaron mis boletos, que porque son falsos, y ve cómo los trae, no me los queda el señor. ¿Argón? No, no, no. Pues ahí está otra historia, vamos a ver por acá. Una vez hizo de las suyas en el concierto de Bad Bunny del Estadio Azteca. Yo tenía boletos para Playa Oriente junto con un amigo, estuvimos formados desde la una y media, abrieron puertas cuatro y media y yo llegué hasta donde te escanean el boleto a las cinco. Nos dimos cuenta de que estaban sacando a un buen de gente, pero pues íbamos con fe, porque pues habíamos comprado nuestros boletos directamente en Ticketmaster, así que no tenía por qué haber ningún problema. Pasan, escanean mi boleto y me dicen que no, que no puedo pasar. Posteriormente se lo escanean también a mi amigo, igual le dicen que no puede pasar. Les adjunto y más. Igual el chico que iba delante de nosotros compró sus boletos directamente en Ticketmaster y tampoco lo dejaron pasar, nos hacen como darnos la vuelta y salirnos por otra puerta. Cuando ya íbamos saliendo, la chica que dijo como que no podíamos pasar, le dice a otro chico como de que, córtales el boleto, córtales el boleto. Y van, nos persiguen y a mi amigo y a mí nos cortaron el boleto. La verdad no supimos ni cómo reaccionar, o sea, neta no dijimos nada porque fue como, ¿por qué está pasando esto? O sea, no entendíamos qué estaba pasando, no nos dijeron nada, no nos explicaron razones, simplemente no nos dejaron pasar y ya. Entonces pues nos salimos todos aturdidos sin saber qué estaba sucediendo y ya llegando afuera nos damos cuenta de que hay una fila muy muy larga en donde debería de estar la taquilla. Nos acercamos y comenzamos a preguntar, güey, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están formados? Y nos dicen, no, es que no nos dejaron pasar, nos dicen que nuestros boletos están malos, los compramos directamente en Ticketmaster. Y pues fue como, güey, nos pasó lo mismo. Y les preguntamos si les habían cortado el pedacito de abajo, unos dijeron que no, otros dijeron que sí, pero el rumor ahí en la fila era que te cortan el pedacito de abajo para ellos revenderlo porque el pedacito de abajo es el que se escanea para poder pasar. Entonces pues a nosotros sí nos cortaron el pedacito de abajo. La verdad en el momento yo sí dije como de que, güey, ¿por qué me lo vas a cortar? Pero ya no le quise decir nada al chavo porque pues tenía mucha pena de que no había pasado mi boleto. O sea, y a pesar de que yo sabía que mi boleto era bueno, me dio pena, entonces no dije nada. En fin, había muchísima gente en esa fila esperando que les resolvieran porque pues no es justo que compras tu boleto directamente en Ticketmaster y te digan que no, que tu compra fue cancelada cuando en tu cuenta te sale que todo está bien. Les enseño cuánta gente había ahí. Bueno, yo se lo grabé un pedacito porque no me había dado cuenta hasta dónde llegaba la fila, pero les enseño. La neta, no creo que les vayan a resolver porque la taquilla ya estaba cerrada. O sea, no hay nadie ahí como tratando de ayudarles con el problema. Les dicen que sus compras fueron canceladas cuando en sus cuentas de Ticketmaster les aparece todo correcto. No me quise quedar, me dio mucho coraje. Tengo boletos para mañana, espero que mañana sí me dejen pasar. Pero pues neta necesitamos una solución ya, rápido. Que Ticketmaster deje de hacer esto. Pues ahí está. Vamos a escuchar otra historia que tenemos por acá. Tengo corto para escanear mi boleto y me dicen que no vale. Justamente hice la venta en Ticketmaster, compré varios y me dicen que no vale. Que llame y que posiblemente me dan una solución. No hoy, no mañana. Sé que muchos están viviendo esa experiencia. Todas estas personas que están aquí no tienen su acceso. Porque tienen el mismo problema con Ticketmaster. Y yo convoco a un puertazo. ¡Puertazo! 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 Y hasta el buen outfit. ¡Todo! ¡Puertazo! 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 Y nada, no hay solución. A estas chicas, lastimosamente, les quitaron el boleto. ¿Por qué? Porque dijeron que ya había pasado. ¿Dónde lo compraron ustedes? En Ticketmaster también. ¿Cuántos se gastaron? ¡Ocho mil! Hasta abajo era. Ayúdenme a etiquetar a Ticketmaster. Porque no es justo que esté pasando esto. Aun sabiendo que nosotros gastamos por ellos para que sus eventos crezcan. Ayúdenme, porque no somos los únicos. Acabo de llegar a la puerta por estar. Pues ahí está, otra historia, otra por acá, de este lado. Ahí era como... Intentan tirar las rejas para ver a Beth Banny. ¡Bet Banny! Pues ya la gente bastante, bastante enojada. Ahí la vemos, como está tratando de dar por todo. Y con justa razón, imagínense. Nos puede gustar o no el artista, etc. Pero pues es injusto esto, porque les pagaron este boleto y no los dejan entrar. Vamos a ver otras historias por acá, de este lado. Lamentable, lamentable situación. Había unos que sí pasaron. Por ejemplo, esta chica sí pasó sin ningún problema. Ahí está. Entró sin ningún tipo de problema. Y varias historias también. Pues gente que estaba muy emocionada por ir a ver a su artista. Su boleto, ocho mil baros. Y hasta se vivió toda la película para que no pudiera pasar. Ahí estaba el brother. Super emocionado. Y pues no pudo entrar, ¿no? Compró su merch, dice por ahí, oficial. Se desveló haciendo fila. Y pues el boleto dicen que no. Que es falso. Y pues lamentable, lamentable situación. Y vamos a hablar ahorita acerca de varias cosas. No solamente en México, sino en varios lugares donde se ha presentado Bad Bunny, ha ocurrido la misma situación. Esta clonación de boletos, este tipo de estafas. Vamos a ver acerca de todo esto porque, pues, a minutos, por ejemplo, aquí vemos a minutos del concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. Se estaba luciendo semi vacío. En las afueras del recinto se reportan muchos problemas de boletos. Esto fue antes de que iniciara este concierto de Bad Bunny. Y hay que decir que no es la única vez que Ticketmaster, pues, es señalado por prácticas extrañas. De clonación, hay muchos revendedores. Incluso se hizo muy, muy fuerte y muy viral un caso de una chica donde, pues, prácticamente Ticketmaster dice me dio boletos y los voy a vender, a revender. Vamos a ver aquí, en el Estadio Azteca cerró los accesos para el concierto por boletos clonados. Cabe señalar que varios de estos boletos se compraron en la página oficial de Ticketmaster, ¿no? Y ahí vemos cómo cierran, pues, obviamente, la gente enojada con sus boletos. Y aquí hay otra situación, porque, por ejemplo, platicando con algunos compañeros y compañeras, decíamos, bueno, ¿cómo es esta tranza de Ticketmaster? Se clonan solamente los boletos. Algunos me decían que lo que hacen en cualquier tipo de eventos es que compras tu boleto, te dan como tu folio, este que van a escanear en la entrada, pero que, pues, al clonar un boleto, ese mismo boleto tiene ese mismo folio y les dicen, ¿sabes qué? Fórmate temprano, vete a dormir allá a las afueras donde va a ser el evento. Y, pues, entras, si tienes suerte, entras rápido. Pero aquí pasa algo muy extraño, ¿no? Supuestamente, la gente de la Estadio Azteca decía, ¿sabes qué? Es que ya pasó este boleto, ya pasaron. Pero lo extraño es que muchos de los chicos y las chicas que estaban, que fueron rechazados por su boleto, se formaron ahí, pues, prácticamente desde muy temprano, ¿no? Estuvieron más de nueve horas formados. Entonces, eso es lo extraño, ¿no? Realmente, sí, se estaba dando algo extraño ahí con los que estaban escaneando los boletos. ¿Por qué les quitaban el ticket de esta parte de abajo que es la que escanean? Se estaban revendiendo también al mismo tiempo ahí. Y, obviamente, que no son nada baratos, ¿no? Ahí está. Muchísimas personas estaban, pues, atentas a todo esto. No pasaban, no pasaban sus boletos. Ahí están, pues, varias personas, varias personas en ese momento que estaban inconformes acerca de todo esto, ¿no? No están permitiendo entrar. La gente estaba hablando de algunas cuestiones, pues, de que era algo indebido. Hay un ticket más para resolver porque está más de, yo qué sé, doscientas personas esperando. ¿Qué por qué? Ya nos cerraron los boletos, nos cortaron la parte de abajo, no nos están dejando pasar. Estamos en la sección de las, ¿qué? La taquilla. La taquilla. Entonces, estamos esperando. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De los felices. Somos de PIS. Somos de PIS, gente. Y está vacío allá adentro. Todo esto es una tranza de Ticketmaster porque no nos están dejando pasar. Están rompiendo boletos, están vendiendo nuestros boletos. Los están clonando. Los están clonando. Hace ratito a muchos de nosotros nos golpearon, y me incluyo. A una niña de 15 años la golpearon en la cabeza. A mí me rasguñaron unas pinches viejas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tengo olvidado de cómo nos están sacando a golpes de la Puerta 3. Tengo olvidado de las personas que estaban en esa Puerta 3. Nos están robando los boletos. No nos están respondiendo. Y sus máquinas son las que están mal porque no nos están dejando meter los boletos. Ok. A ver todos, se pide orientar. Braude, 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 braude. Pues ahí estaban diciendo inclusive que también había uso de la fuerza como para alejarlas de este recinto del Estadio Azteca. Y obviamente pues la gente estaba demasiado enojada. ¿Y boletos cancelados por Ticketmaster? Ticketmaster, güey. Directamente. Son revendedores. No nada. No fueron boletos liberados después. No. Somos los primeros de la fila. No se pueden clonar o pueden estar alguien adentro porque éramos los primeros. Nos quedamos a dormir. Entonces es injusto. Y no nos dan una solución. Solo dicen que mandemos un mensaje al Ticketmaster. Ticketmaster ni siquiera está saturado, no abre la página. No va, no va. Hay más de 50 personas, no les miento con el boleto clonado o no sabemos qué pedo. Y güey, no nos solucionan. Yo les enseñé que no me habían cancelado mi compra. Me dijeron que no. O sea, uy güey. Y pues justamente, o sea, no compran boletos en reventa para evitar este tipo de pedos. Y Ticketmaster te sale con estos papás, güey. O sea, pues ahorita ya. Pues ahí está, ahí está. Lo que les decíamos justamente, pues esta teoría de que se clonan los boletos y que muy temprano entran. Pues ahí está, se está tirando porque estas chicas llegaron desde muy temprano, se quedaron a dormir ahí. Y dicen, ¿cómo es posible si somos las primeras de la fila? Y dicen que nuestros boletos están clonados. Pues ahí se tira esta teoría. Prácticamente Ticketmaster tiene toda la culpa de todo esto. Ahí se estaba viviendo este caos y esta incertidumbre a las afueras del Estadio Azteca. Era como se veía la gente, obviamente bien enojada, bien molesta. Y Ticketmaster no decía nada. Hasta el momento ya habló Ticketmaster. Ahorita vamos a hablar acerca de todo esto. Y pues ahí también algunas teorías de personas que estaban ahí que decían que los que estaban en las puertas del Estadio Azteca se estaban llevando la parte de abajo de estos boletos para revenderlos. Ahí estaban, ahí estaban diciendo, ¿no? Que realmente estaban pues viendo, haciendo negocio, diciéndole, ¿sabes qué? Te voy a quitar este pedazo de abajo que era el que se escanea y lo voy a vender yo, ¿no? Mi hermano dice aquí, una chica era el segundo en la fila para entrar con sus boletos en mano que yo misma compré directamente con Ticketmaster y lo sacaron porque su boleto está cancelado. Nunca llegó ningún correo de cancelación y de la página siguen apareciendo, no es posible. Acá estaba su hermano, ¿no? Y que lo vemos en otro video, pues como estaba bastante triste. El segundo de la fila, ¿cómo es posible que se va a clonar un boleto que todavía ni siquiera ha entrado? De modo que una persona, los primeros de la fila, no pudieron entrar y estaban clonados. ¡Qué extraño! Compras directamente en Ticketmaster y son clonados. Amigas que acamparon afuera del Estadio Azteca y ahora dicen que su boleto no es válido, ¿no? El comunicado del Estadio Azteca, pues fue este con relación a la información publicada en redes sociales. El Estadio Azteca informa, se detectaron por parte de elementos de Ticketmaster casos de duplicación o falsificación de boletos para el concierto de esta noche. Situación que es totalmente ajena al Estadio Azteca. Dos, para garantizar la seguridad de todos los asistentes, el concierto de Pat Bonny. Se cancelaron dichos accesos y se extremaron todas las medidas de apoyo al personal de seguridad privada y la Secretaría de Seguridad Pública. Se exhorta a las personas afectadas a interponer directamente sus quejas en el servicio Ticketmaster. En el Estadio Azteca pedirá también informes acerca de lo ocurrido a Ticketmaster y evaluará las acciones que corresponden. Y ahí estaba, pues hablando acerca de esto, dicen nosotros nos deslindamos, no sabemos qué está pasando. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dice, estaba poniendo ya, solicitó un informe a Ticketmaster sobre el problema con los boletos de acceso al concierto de Pat Bonny en el Estadio Azteca. Pedimos a los consumidores afectados que formalicen sus quejas para atenderlos en los términos de la ley. Y ahí estaba, pues poniendo todo esto, pero pues esta tarjeta informativa que daba la Profeco, nota informativa sobre los boletos a reserva que se presente y atendamos reclamos formales ante esta Procuraduría por problemas de boletos de acceso al concierto de Pat Bonny en el Estadio Azteca. Profeco ha solicitado a Ticketmaster un informe al que le explique qué es lo que ha provocado esta situación con los boletos, la cual ha sido reportada a través de redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, hacemos un llamado a los consumidores afectados a que presenten sus quejas, pues para ver todo esto y los términos legales que corresponden en caso de que sean víctimas de todo esto. Y pues investiguen, Ticketmaster decía, estamos llenos, sold out dice Bad Bonny y daba unas recomendaciones, ¿no? Realmente estos señores no tenían vergüenza, no te expongas a adquirir boletos, pues si los compraron con ellos y ahora resulta que son clonados, que son falsificados. Hay toda una entramada aquí, cuestiones de poder y todo esto, pero pues ya salió a dar la cara, si se puede llamar de alguna manera, hace rato a la 1.31 de este 10 de diciembre. Dice, aviso importante, Ticketmaster ofrece disculpas a los fans y anuncia reembolso a los adquirientes de boletos legítimos que no hayan podido acceder al concierto de Bad Bonny de hoy. Ciudad de México, diciembre de 9 del 2022, en relación con lo sucedido hoy a las puertas del Estadio Azteca, Ticketmaster informa, los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente de nuestro sistema. Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia de que algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada. Según dicen que ahora sí que se cayó el sistema, que había muchos boletos falsos, se querían entrar y que eso ocasionó que colapsara todo. Por lo anterior, a los fans que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales y a quienes conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total de este boleto, para lo cual ponemos a su disposición el correo electrónico, contáctanos arroba ticketmaster.com.mx para proceder a sus solicitudes. Ticketmaster ha entrado en contacto con la Profeco y confirma que colaborará con esta para clarificar los hechos, atender y dar respuesta a los consumidores afectados. Asimismo, coadyuvará con las autoridades competentes en cualquier proceso que permita inhibir y eventualmente sancionar la venta de boletos falsos. Ticketmaster ofrece su más sincera disculpa al público asistente al concierto de Bad Bunny por los problemas presentados en las entradas en el Estadio Azteca. Y ahí está, dice, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, ¿qué fue lo que pasó realmente con estos boletos? Como si no supiéramos las personas que vamos a este tipo de espectáculos, ¿quién es Ticketmaster? Estas reventas que hacen en sus espectáculos, no solamente deportivos, sino también culturales, de entretenimiento. Pero ¿quién está detrás de Ticketmaster? ¿Quién es el que lleva la batuta de esta empresa de boletos, de boletaje? Que no solamente está a cargo de este boletaje, sino de gran parte del entretenimiento en México. Y en Ciudad de México, hay que decirlo, porque tiene unos nexos muy muy fuertes, se llevará a una investigación realmente o no, ¿sí? Pues es nada más y nada menos que Alejandro Soberón, es el fundador y director de la Corporación Interamericana de Entretenimiento. CIE, empresa que agrupa a Ocesa y otras como Ticketmaster, es líder en la producción de espectáculos en vivo en México. Actualmente Alejandro Soberón es miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Anamex. Alejandro Soberón forma parte del Consejo de Administración de América Móvil y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el año 2010, pues también es esposo de esta actriz, esta cantante, Sasha Shokol. Se colocó en la posición 24 de ranking de los 100 empresarios de México de la revista de negocios de expansión. Además de su experiencia como empresario, dicen, Alejandro Soberón ha sido productor de películas mexicanas convertidas en un clásico, Voces Inocentes y Arráncame la Vida en 2008. Esa es esta presentación de Alejandro Soberón. Hay que decirlo que, pues también, actualmente, en periodos anteriores, con esta cuestión sanitaria, se construyó una unidad temporal de City Banamex, pulmón de la pandemia, en donde en la Ciudad de México además transformaron lo que es el Autódromo Hermano Rodríguez en un hospital. Esta unidad City Banamex, decía él, salvó alrededor de 10 mil vidas y el Autódromo casi 3 mil 500 vidas. Este grupo de logística que construyó, estaba dedicado a construir escenarios de entretenimiento, se dedicó a edificar 14 hospitales en el país y poner sus recursos y capacidades en tratar de ayudar a la sociedad. Esa era la versión que nos decían en las revistas de economía, este gran empresario, emprendedor, altruista. Y, pues, las polémicas de Ticketmaster siguen, siguen y ya están dando estos reembolsos. Dicen, quien compruebe que realmente compró su boleto de manera legítima, le vamos a dar este reembolso. Y hay que decirlo, lo comentábamos hace un rato, no solamente Ticketmaster es dueña del monopolio del entretenimiento en la Ciudad de México, en México, sino también de teatros de la Secretaría de Cultura a nivel federal y de la cultura en la Ciudad de México, usan Ticketmaster, ¿no? Hay que decir que también el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, tiene una concesión desde 2011, les dieron una concesión hasta 2030. Se acababa en 2024 y se renovó para el 2030 para el uso y la explotación de este recinto de el Palacio de los Deportes y el Foro Sol donde son estos eventos, ¿no? Bastante, bastante extraño, bastante tétrico el sistema de poder que tiene Ocesa, que tiene este empresario que, pues, está a cargo de este entretenimiento en México y en el mundo y que, pues, se va esparciendo sus tentáculos. Y esta empresa fundada en los ochentas, ¿no?, que tiene un grado de quejas en muchos sentidos, se ha duplicado casi al 100% estas entradas en el boletaje, en cualquier tipo de espectáculos. Y hay que decir que no solamente tiene que ver con estas cuestiones de entretenimiento, sino también, no es la primera vez que ha sido señalada Ocesa, Ticketmaster, todo este conglomerado de grupos, pues, para sacar taja, sacar dinero del entretenimiento, de infraestructura. Hay que decir que también, como les decía, no solamente la Secretaría de Cultura a nivel Ciudad de México, sino a nivel federal, pues, le ha dejado, le ha dado concesiones a este señor Alejandro Soberón, que es esposo de esta actriz, de esta cantante, Sasha. No solamente le ha dejado estas cuestiones, ¿no?, a nivel federal y local en la Ciudad de México, sino también ha sufrido quejas en muchos sentidos, ¿no? Ahí lo vemos con la jefa de gobierno, cuando se renovó esta proyección del gran premio, y decía él, los ojos del mundo están puestos en México. Le agradecía a la jefa de gobierno que, gracias a ella, había, había, se había renovado esta concesión y que iba a haber Fórmula 1 para rato, ¿no? La jefa de gobierno emocionada por tener este premio. Inclusive, Alejandro Soberón fue nombrado embajador turístico de la Ciudad de México, ¿no?, por llevar este patrimonio turístico a través del gran premio de la Fórmula 1, ¿no?, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Ustedes creen que le van a hacer algo a este señor? Es demasiado, demasiado importante. Inclusive hasta se están dando algunos reportes de los gobiernos actuales que le han dado concesiones sin licitación a este señor por su infraestructura y muchas otras cosas. La CEP, por ejemplo, se ha señalado que la CEP le entregó contratos por 282 millones de pesos a una de las filiales que tiene este conglomerado de CREA, ¿no? Esta empresa cercana a esta CREA, ¿no?, Creatividad y Grupo CIE, que obviamente este señor Alejandro Soberón Curi tiene estos tentáculos en la Secretaría de Educación Pública y dijeron, pues, les vamos a dar estos contratos para alguna infraestructura, algunos eventos que vamos a realizar. No solamente se ha señalado eso, sino también que durante este periodo de cuestión sanitaria, el IMSS, le ha pagado 1.600 millones de pesos para crear estos hospitales ambulatorios, lo que es en la Ciudad de México y en grandes partes del territorio nacional cuando fue esta cuestión sanitaria y les dieron 1.600 millones. Aquí ya se ve la verdad, no solamente es un empresario altruista que decía salvamos tantas vidas, pues sí, pero te dieron 1.600 millones de pesos, ¿no? En el Palacio de los Deportes se hizo este hospital, ¿no? En el Centro Banamex también se hizo este hospital y, pues, por todo eso, por ese contrato, supuestamente por cuestiones de emergencia, se le dieron a esta empresa, a esta empresa, a este señor, a este conglomerado de empresas de Ocesa, Ticketmaster, CIE, pues estas licitaciones para hacer toda esta infraestructura que pudiera hacer estos hospitales ambulatorios, ¿no? 1.600 millones de pesos ya estaban a punto, a punto de quebrar, supuestamente lo que decían las finanzas y las cuentas no les estaban saliendo. En 2021 decían, pues, como este periodo de no hay espectáculos, no hay venta de boletos, se han cancelado, pues, el último evento que se realizó en Ciudad de México fue en 2020, el Vive Latino, y a partir de ahí, pues, se desató toda esta cuestión sanitaria, no había eventos, la gente no compraba boletaje para nada, estaban a punto, según ellos, del colapso económico, y el gobierno, pues, ahí les hizo el paro y les otorgó concesiones para operar hospitales, infraestructura por 1.600 millones de pesos. Antes ya la CEP también lo había hecho por 260 millones de pesos, y no es la única vez que se empieza o se pregunta a la gente por qué estos señores tienen tanto poder. En 2016 ya se estaba investigando, se pedía en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al gobierno revisar las concesiones otorgadas a Ocesa, querían determinar si realmente estaban llevando un bien a la comunidad, si se estaba, había un, pues, algo de beneficio para la comunidad, y hay que decir que no solamente es la venta de boletaje, sino también operan lo que es el Palacio de los Deportes, también el Teatro Metropolitan, Orfeón también, este teatro, o sea, sí tienen bastante, bastante poder estos señores, incluso, pues, han tenido estos convenios de conversión con Walt Disney, ¿no? Entonces, sí es un conglomerado bastante, bastante importante, bastante fuerte, y, pues, muchas personas dicen no les van a hacer nada, no es la primera vez, Ocesa, Ticketmaster, este grupo sí he comandado por este señor, incluso fue demandado por, pues, los, el Guadalupe Phillips, Phillips, está, está la nieta del Dolores Olmedo, por presentar obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, fue demandado por usar estas obras sin consentimiento, y obviamente en estos, en estos recintos de Banamex, en estas galerías que tienen, en estas cuestiones culturales, supuestamente que tienen, ¿no? Y así, así es como operan estos señores de Ticketmaster, Ocesa, tienen, tienen bastante poder, así que, ¿qué piensa usted acerca de todo esto? ¿Cree que realmente Ticketmaster se va a seguir saliendo con la suya? ¿Va a seguir lavándose las manos y diciendo, pues, no, no sé qué pasó? ¿No? Estaba todo bien, aquí no nos dedicamos a la, a la reventa de boletos, no tenemos ningún tipo de monopolio, no estamos, pues, subiendo los precios bastante de manera elevada de los espectáculos, no tenemos contratos millonarios con el IMSS, con la Secretaría de Educación Pública, somos hasta amigos de la jefa de gobierno, ¿los tocarán o no los tocarán? porque realmente, realmente sí, sí, es algo que preocupa y algo que pasó, no solamente en México, sino en grandes espectáculos que hizo Bad Bunny, por lo pronto dicen que ahora, pues, se va, se va a hacer esta, ese reembolso de estas entradas. ¿Qué piensa usted? Saluditos, nos despedimos y tengan bonitas madrugadas. Bye, bye.